Y las redes sociales otra vez en el candelero. ¿Habrán dejado de estarlo alguna vez? El caso es que a TikTok le queda un año de vigencia, al menos en Estados Unidos, si sus dueños chinos no la venden antes. Los americanos sospechan que la red de más éxito entre los jóvenes norteamericanos está filtrando todos sus datos al gobierno chino. Al mismo tiempo en Europa se pone Beto a una nueva versión que prometía ser más adictiva para los jóvenes de lo que es ahora. No es solo TikTok. Amnistía Internacional ha elaborado un estudio que demuestra que las redes funcionan como una espiral de adicción. ByteDance es la empresa china propietaria de TikTok, al menos de momento, porque Estados Unidos acaba de aprobar la que ha denominado Ley de Protección de Estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Así considera a esta red social obligada a dar a las autoridades chinas la información que les demanden y, por ello, insta a la empresa asiática a venderla. Responde a las preocupaciones de seguridad nacional, explica Jake Sullivan, asesor de seguridad norteamericano. Y le da un plazo de nueve meses hasta el 19 de enero, justo cuando expira el mandato de Joe Biden, ampliable 90 días más. De lo contrario, se prohibirá su uso en el país. Joe Chiu, director ejecutivo de esta red social, ha dicho que seguirán luchando por los derechos de los usuarios en los tribunales porque la Constitución está de su lado. Biden también se enfrenta a problemas por la extensión de la aplicación TikTok Lite, que ha puesto a prueba en España y Francia. Un mecanismo que anima a los usuarios a ver vídeos e interactuar con ellos para, a cambio, recibir puntos y recompensas. La Comisión Europea la está investigando porque considera que puede infringir los derechos de los menores y crear adicción a la plataforma. La empresa, de momento, ha suspendido este sistema. Pues ya decimos que desde Amnistía Internacional observan esta aplicación y otras más como una espiral de adicción cuyo objetivo es que los jóvenes sigan deslizando la pantalla. Beatriz Martos es responsable de campañas de tecnología y derechos humanos en Amnistía Internacional España. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Oye, viendo esta definición, somos hámster en la rueda de TikTok y de otras redes, ¿no? Pues sí, lamentablemente TikTok, aunque no solo, también otras plataformas como Meta, con Facebook, con Instagram, provocan adicción en los usuarios. El grave problema de TikTok es que la mayor parte de sus usuarios son niños y niñas, es decir, personas menores de 18 años. Claro, sí, desde el punto de vista a lo mejor de alguien que no es tan joven, no sé si te habrás dado cuenta, pero observamos algunos contenidos que en algún momento no tienen mucha calidad, a veces nos parecen incluso cutres, pero ¿qué hace entonces tan adictiva esta aplicación para los más jóvenes? Bueno, este tipo de plataformas están hechas para provocar adicción porque su modelo de negocio está basado en la recopilación del mayor número de datos posibles, nuestros, es decir, de las personas usuarias, para luego ganar dinero vendiéndoselos a terceros. Con lo cual, cuantos más datos recopilan de nosotros y nosotras, más dinero ganan porque más datos venden. Con lo cual están hechos de tal manera que a nosotros, en nuestro cerebro, nos provoca adicción. Y los informes que tenemos sobre TikTok es que, al ser además la mayoría, niños y niñas y adolescentes, han provocado la amplificación de los problemas o la exacerbación de los problemas de salud mental, como la depresión, como la ansiedad, como las ideas suicidas e incluso las autoresiones. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué es tan malo para, por ejemplo, cuestiones de enfermedades mentales, una aplicación como esta? Pues lo que descubríamos en nuestra investigación es que usuarios y usuarias que ya habían mostrado interés en la plataforma por contenido relacionado con la salud mental, tenían las probabilidades mucho más aumentadas de que les volviera a salir contenido relacionado con salud mental. Con lo cual, una persona que ya está, por ejemplo, en una situación de salud mental delicada, iba a ver constantemente videos y contenido con temas de salud mental, lo cual aumentaba su ansiedad, aumentaba incluso las autolesiones, las ideas suicidas, la ansiedad. Porque esa persona no dejaba de ver ese tipo de contenido. Claro, te mete en un bucle que además, claro, como estás en una situación difícil, digamos que va reforzándote de alguna manera en tu situación, ¿no? Exactamente, nos mete o mete a las personas usuarias menores de edad en lo que nosotros llamábamos madrigueras, de las cuales es muy difícil salir porque tú estás viendo constantemente videos de este tipo. Claro, oye Beatriz, y ya no me quiero imaginar si se llega a dar permiso a la plataforma para recompensar por visualizaciones y likes, eso casi sería ya como las máquinas tragaperras, ¿no? Claro, esto es lo que, o sea, este sistema de recompensas era en el que se basaba esta nueva versión de TikTok, que es TikTok Lite, que iba a desplegarse en Francia y en España, y que finalmente, antes de ayer, el miércoles, TikTok ya avisó que iba a suspender por la investigación y el procedimiento que ha abierto la Comisión Europea contra esta plataforma, porque efectivamente este sistema de recompensas que premia pues el darle me gusta a contenido, premia seguir a determinados influencers, premia subir contenido a redes sociales, y luego estos puntos que tú conseguías podías canjearlo en comercios electrónicos, sin duda iba a provocar mucha adicción en los usuarios que además, no olvidemos, son menores de edad y por lo tanto son niños y niñas que son sujetos de especial protección en el derecho internacional de los derechos humanos. Claro, es tremendo, bueno, y además estamos hablando de la capacidad adictiva de estas aplicaciones, pero no sé si estaremos minimizando los daños que puede generar realmente una pantalla, es decir, que a lo mejor para nosotros adicciones son otra cosa, y esto de las pantallas pues es otro problema. ¿Cree que al final no nos damos cuenta de que es lo mismo? Lo que está claro es que hay un modelo de negocio muy grande, muy potente y muy fuerte a nivel mundial, no solo con TikTok, sino también con las grandes empresas tecnológicas, que son YouTube, que es Google, que es Meta, que tienen incluso ya se llega a decir más poder que los propios gobiernos porque tienen millones de datos nuestros que no solo recopilan, sino que también venden a terceros, no solo para saber, por ejemplo, si tenemos más probabilidades de comprar un determinado producto u otro, sino también para saber nuestra orientación política, por ejemplo. Entonces esto realmente es muy peligroso, hay que regularlo con urgencia y no solo en la Unión Europea, que esta es otra de las cuestiones que reclamamos en nuestro informe, que si bien en la Unión Europea tenemos la suerte de contar con una legislación más robusta, como es la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que es bajo esta ley por la que se ha basado la Comisión Europea para lanzar este tipo de investigaciones y procedimientos, en el resto del mundo no se cuenta con estas legislaciones tan fuertes, con lo cual niños, niñas, adolescentes y jóvenes, usuarios y usuarias de estas plataformas en otras partes del mundo no cuentan con este sistema de protección internacional de derechos humanos. Pues nada, Beatriz, muchas gracias por habernos explicado el tema. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.